Abra Cadabra se ubica dentro del mundo de la magia, no la magia tipo Harry Potter y escobas voladoras, sino la magia como show, como espectáculo, y nos propone un recorrido a través de una trama del tipo policíaca, es decir, averiguar quién y por qué está cometiendo una serie de crímenes. Se ubica, como obras anteriores de los Zonetti, dentro de lo que es el género del Yalo, conociendo muy profundamente y respetando toda una serie de convenciones, pero sin embargo logra, a través de una narración clásica, cierto carácter de universalidad, es decir, no tenés que ser fan del género ni conocer todas las convenciones ni nada para disfrutarla de principio a fin. Se soporta también en una serie de actuaciones que están muy buenas, hay que recordar todo el tiempo, o yo aprovechando este minuto voy a recordar todo el tiempo, que no es una propuesta realista, no es una propuesta naturalista, y sin embargo uno logra fácilmente entrar en código y poder aprovechar toda la película de principio a fin.